Bienvenidos de vuelta a Contra Poder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández y en esta oportunidad vamos a conversar con uno de los miembros del Team Contra Poder nuevamente, estuvo hace poco ya, pero han pasado muchísimas cosas en España que por eso lo tenemos de vuelta, Takar Marcano, bienvenido, buenas noches Buenas noches Esteban y buenas noches José Antonio, un gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes Buenas noches Takar, siempre un placer conversar contigo acá en Contra Poder 3.0 Bueno, y quería empezar precisamente porque, fíjate algo, yo creo que cada vez que te entrevistamos ocurre algo importante la semana siguiente y justamente después de que tuvimos una entrevista contigo sucedió que después de esa red de espionaje que denunciaron en el tema de los cubanos que están metidos allá en España, nombraron a Pablo Iglesias como el supervisor de ese servicio de inteligencia ¿Qué se ha dicho en España al respecto? Sí, efectivamente, después del desmantelamiento de esta red de espionaje cubana aquí en España no procedió una semana hasta que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, sugiriese a Pablo Iglesias para que conformase parte de la comisión supervisora del CNI, que viene siendo algo como la antigua PTJ aquí en España es el órgano de inteligencia que se encarga de manejar las informaciones más sensibles del Estado español así que no es un cargo precisamente que se da a la ligera Originalmente, en la legislación española este cargo correspondería a la primera vicepresidenta de España que es Carmen Calvo Sin embargo, Pedro Sánchez, saltándose un poco esta legislación está sugiriendo incluir a su segundo aliado de gobierno más importante que es Pablo Iglesias dentro de esta comisión ¿Qué pasa? Esto, al pasar por encima de esta antigua legislación que sugería que el primero fuese el primer vicepresidente de España en el que conformase parte de esta comisión Vox introdujo un recurso en lo que vendría siendo el... no me acuerdo cómo es el nombre técnico es el Contencioso Administrativo de Madrid es una sala Contencioso Administrativo de Madrid introdujo un recurso para que se tuviese esto de momento detenido para que no siguiese procediendo y para que se tuviese en cuenta que hay que reformar la ley antes de que Pablo Iglesias pudiese ocupar este cargo Entonces, de momento, afortunadamente Iglesias no ha llegado a formar parte de esta comisión sin embargo, ya se le ha dado la bienvenida a pesar de que se está pasando por encima de esta legislación Esto ha traído repercusiones más o menos importantes Se ha hablado de que Estados Unidos podría inclusive dejar de compartir información sensible con España, que es un aliado importante de la OTAN si se llegase a dar la juramentación de Pablo Iglesias como miembro de esta comisión Así que es un tema bastante sensible que se está tocando aquí en España No sabemos cómo va a terminar este caso De momento, Pablo Iglesias no forma parte de la comisión y habrá que ver cómo se desenvuelve todo a partir del recurso que introdujo Vox en la sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid Bueno, la verdad que Pedro Sánchez es bien temerario porque llega a la presidencia con un par de votos entonces ya quiere comenzar a tomar decisiones que violan lo que establece el reglamento o la ley la verdad que es bien temerario el Pedro Sánchez este irresponsable Mira, pero el fin de semana estuvo por allí Realmente no es tan temerario ya que Pedro Sánchez tiene un primer año durante el cual él pueda hacer y deshacer lo que quiera en España y no se le va a poder hacer una moción de censura Según la Constitución Española durante este primer año de gobierno de Pedro Sánchez Pedro tiene todas las de ganar ya que no pueden hacer una moción de censura en su contra como hicieron contra Rajoy Así que supongo yo que durante todo este primer año tratarán de enroscarse lo más posible en el poder para que les sea más difícil de extraerlos en un futuro ¿Y por qué no pueden hacer ningún voto de censura? Porque así lo establece la ley española durante el primer año de gobierno para tratar de establecer un poco de estabilidad para que no se sucedan presidentes con tanta frecuencia se estableció que durante el primer año no se puede realizar ningún tipo de moción de censura en contra del presidente de gobierno Bueno, no importa, que las acumulen todas y las metan todas en el segundo año que sí se puede para que lo terminen de descabezar en el segundo año Por cierto, el fin de semana estuvo allí José Guerra y unos diputados hablando de que la solución era política y el plan país ¿Qué sabes tú de eso, Takar? ¿Qué has escuchado por allá de ellos? Sí, efectivamente, con la anuencia de la Comunidad de Madrid con la Casa Real y con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez se vino a dar una presentación en la ciudad de Madrid de lo que fue el plan país encabezado por el diputado y economista José Guerra y bueno, fue básicamente un acto de propaganda en la capital de España donde trataron de dar a conocer dentro de la población del exilio venezolano de Madrid este supuesto plan maravilloso que ellos tienen para reactivar la economía nacional que si nos ponemos un poco más a detallar el tema del plan país poco a poco veremos que, a ver, el plan país poco o nada se diferencia de lo que nos viene proponiendo el chavismo durante 20 años hablan de quitar hay algunas ayudas sociales para ponerlas en otro lado hablan de depurar y de tratar de hacer de una manera más institucional todo lo que el chavismo ya viene haciendo no hablan de privatizar PDVSA no hablan de vender activos del Estado hablan de recuperarlos y ponerlos a producir nuevamente como si el Estado venezolano simplemente por un cambio de las personas que lo dirigen va a poder tener la capacidad de administrarse una empresa de petróleo o sea, hasta una empresa de aceite hasta una empresa de papel higiénico es un tema totalmente absurdo y que nos hace ver con este plan que ellos están enarbolando como la salvación de Venezuela que esta gente ideológicamente y en cuanto a propuestas no se diferencian nada de lo que llevamos el chavismo bueno, por supuesto que no se diferencian y en eso ya estamos claros y es por eso que también la gente no los apoya porque ha terminado de entender que básicamente lo que están buscando es quitar a unos para colocar a otros que piensan exactamente igual o quizás peor esa es la realidad y dónde fue ese evento me repite nuevamente que no me quedó claro Sí, fue en la ciudad de Madrid como te comentaba Esteban pero el tema es que yo creo inclusive que hay mucha gente que apoya este plan hay mucha gente que se siente cómoda con tratar de volver a lo que se hacía durante Chávez y que en apariencia funcionaba gracias a la enorme bonanza petrolera que permitía a Chávez hacer y deshacer todo lo que quisiera sin consecuencias para la economía nacional y muchas personas que realmente desearían volver a estas épocas y es algo bastante preocupante hace ver que la sociedad venezolana no ha terminado de entender del todo por qué se creó el colapso económico muchos creen que fue únicamente culpa de Maduro que fue el que estropeó la economía nacional mientras que durante Chávez pues todos teníamos unas ayudas sociales tenemos una excelente atención sanitaria pero no se nota y hay mucha gente que quiere negar el hecho de que estos ciertos éxitos que tuvo Chávez fueron por una cantidad de divisas que entraron al país producto de la renta petrolera sin igual en toda la historia venezolana ni siquiera durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hubo una bonanza petrolera tan inmensa bueno pero si eso es así también entonces hay una falencia por parte de los grupos emergentes que no han sido capaces de explicar a la población cuál ha sido el objetivo o por qué fracasó esa política de Hugo Chávez yo creo que entonces que hay que profundizar porque la verdad es que eso a mí es lo que me da una sola conclusión los que quieren impulsar un modelo parecido a lo que nos ha llevado al fracaso son los vagabundos que quieren seguir robando que quieren sacar a unos ladrones para meterse a otros y si la sociedad no entiende cómo es la cosa bueno y habrá que explicárselo ochocientas veces para que lo entiendan y extiendo un poco más lo que acabas de decir no es solamente una falencia de las nuevas organizaciones alternativas que están saliendo el no concientizar tanto a la gente sino que es una falencia vital no tener un proyecto con el cual enfrentar al plan país es una falencia increíble que no haya a estas alturas de la vida un plan de país de aparte de la oposición alternativa en Venezuela que se pueda decir ok está el plan país ellos están proponiendo esto pero la oposición de verdad la oposición de derecha en Venezuela está proponiendo esto esto y esto y establecerlo de una manera mucho más programática y mucho más detallada de lo que hace el plan país el plan país tiene toda la razón de hecho yo no he escuchado a ninguna organización decir mira aquí está nuestro proyecto nuestro proyecto bueno si escuché una que fue el movimiento nacionalista sexta república pero creo que no estaba muy claro tienen que impulirlo mejor y creo que ahorita es una excelente oportunidad para decirle a todos esos movimientos emergentes o que cada uno redacte un plan o que todos se pongan de acuerdo y presenten uno porque realmente esa falencia está tienes toda la razón bueno y sumado a eso Takar vimos por ejemplo una reunión porque Abascal estuvo por acá por Estados Unidos y se reunió con Carlos Vecchio que es el que ellos reconocen como embajador de Venezuela ante los Estados Unidos y le cayeron las críticas a Abascal pues bueno te estás reuniendo con socialistas y eso ¿a ti te parecen lógicos esos ataques o tú de una u otra manera justifica esa reunión que tuvo el señor Abascal? A ver creo que es un tema complicado o sea si tú estás en la postura de Santiago Abascal un representante de la oposición en España un representante de lo que vendría siendo una corriente política contraria no solamente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias sino a todo el montón de intereses que hay detrás de ellos entre ellos incluidos los intereses de la dictadura venezolana tú tienes que hablar con alguien de la oposición en Venezuela tú tienes que sentarte con alguien que en teoría está en contra también de la dictadura en Venezuela sin embargo en la posición de Santiago Abascal ¿con quién se va a reunir? está yendo a Washington D.C. Vox es una de las organizaciones que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino tienen por obligación política y diplomática que reunirse con los representantes de Juan Guaidó más allá de eso no sé ignoro si Santiago Abascal estará consciente o no de las inclinaciones ideológicas de Carlos Vecchio y de todo lo que viene siendo la cúpula de la MUT todo lo que viene siendo esta cúpula política que apoya Juan Guaidó sin embargo es una mera cortesía diplomática el hacer este tipo de reuniones las críticas vienen probablemente de gente podría ser o muy idealista o que desconoce la naturaleza de la política internacional tú nunca te vas a reunir con la gente que únicamente tú quieres tú tienes que por obligación reunirte con personas con las que puedes estar totalmente en desacuerdo y las cuales puedes reprobar en lo más hondo de tu conciencia sin embargo así funciona la política actualmente y no me parece ningún tipo de error que Santiago Abascal se haya reunido con un representante de un gobierno que él reconoce como legítimo bueno yo espero que Santiago Abascal bueno para mí me da igual si se reúne con él que no se reúne creo que es normal que lo haga una mera diplomacia pero yo espero que Santiago Abascal se reúne eventualmente también contigo allá en España y con los que representan de una u otra forma otra corriente de oposición que también es válida y espero que ustedes hagan lo necesario para lograr esas reuniones nada más con Santiago Abascal de Vox ¿no? es de Vox él es de Vox sino también con la gente del Partido Popular y toda esa gente y espero que ustedes puedan tener también un canal de comunicación porque lo que hay que hacer en este momento es plantear otra visión las alternativas plantear otra alternativa decir estamos estructurados decir tenemos planes decir tenemos una plataforma diferente a lo que está ocurriendo y buscar los mecanismos y la comunicación para que eso vaya creciendo no solo a nivel mediático sino también a nivel de estructura que es lo más importante y el movimiento libertario de Chacidadana Orden y Sobey y todos esos movimientos que hay en Venezuela y fuera de Venezuela tienen que ponerse las alpagatas para que bailen jorobos porque ya llegó el momento de mostrar realmente activismo y de mostrar resultados no nos quedamos nada más en la crítica sino mostrar resultados y creo que eso es sumamente importante no totalmente de acuerdo yo pienso que es el trabajo de las alternativas realmente si tú quieres ser una alternativa tienes que mostrar que eres una alternativa correcto yo tampoco fíjate estoy muy de acuerdo y por eso te hace la pregunta porque yo vi que le cayeron encima de Abascal que al final si no se reúne con él ¿con quién más se va a reunir? yo siempre le digo uno no puede usar el mismo juicio de valores con los extranjeros con los políticos extranjeros que con los mismos nacionales venezolanos porque nosotros entendemos la realidad de otra manera nosotros sabemos quiénes son cada uno y entendemos que nosotros tenemos que construir una alternativa para precisamente poder estar en esas posiciones que en vez de Abascal querer se reunir con Vecchio que se quiera reunir con nosotros pero eso se tiene que construir por los momentos no existe y bueno por eso es que Abascal yo sé que tú estás armando un foro en Venezuela que me parece muy importante que lo hagas pero yo también creo TACAP que debes buscar la manera de hacer foros y reuniones en España así como esta gente presentó su plan país que para mí la verdad es que no sirve en muchas de sus dimensiones nosotros tenemos que buscar la manera también de hacer nuestras propuestas y hacer nuestras reuniones y presentar nuestros proyectos en Miami estamos cocinando algo porque así como hubo el foro de Sao Paulo que son esos movimientos de izquierda baluros, terroristas que llegaron al poder aquí tiene que construirse un foro y estructurarse una organización que busque la toma del poder en América Latina con una ideología derecha eso tiene que hacerse en Miami, en España en Chile donde quiera que sea y yo creo que tenemos que trabajar juntos en ese sentido porque lo contrario nos quedamos nada más en la crítica y nos podemos avanzar y la izquierda sigue trabajando y la izquierda sigue trabajando yo te invito porque sé que eres un tipo proactivo que eres un muchacho inteligente que estás dedicado a estos 100% a que estructuremos ese día lo más amplia posible y comencemos a hacer este tipo de eventos que de una u otra manera van a ganar adectos y nos van a dar una estructura de fuerza porque esto sin la posibilidad de tomar el poder no tiene sentido totalmente ¿algún último mensaje? efectivamente viniendo en línea con lo que estaba comentando Colina tenemos proyectado que si el congreso que estamos realizando en Venezuela llega a ser un éxito llega a tener una buena participación una buena repercusión a nivel nacional tenemos pensado extender este proyecto a otras ciudades tanto del país como del extranjero porque hay mucha gente que llega a desprestigiar la labor que pueden hacer los venezolanos exiliados fuera de Venezuela algunos piensan que deberíamos callarnos por no estar viviendo la situación que está viviendo la gente que vive dentro del país algunos piensan que no tenemos nada importante que aportar pero hay que estar claros que todos los que estamos afuera podemos ser catalizadores muy eficientes de un apoyo internacional que necesita la verdadera oposición dentro de Venezuela la oposición de derecha que se opone a la oposición falsamente llamada oposición de la MUT para finales de marzo nos estaremos reuniendo algunos miembros de los movimientos alternativos de Venezuela en la ciudad de Madrid estaremos conversando sobre temas importantes que vamos a tratar en el congreso y vamos a concertar una serie de reuniones con representantes de la oposición en España miembros del partido popular miembros de VOX y de algunas alianzas y think tanks liberales bueno nosotros agradecemos mucho que todo lo que se resulte de esa reunión nos mantengas informados porque este espacio es para eso este espacio es para mostrar resultados ya mostramos que existen organizaciones ya mostramos que existen personas que piensan diferente ya mostramos que hay generaciones de relevo que tienen una visión distinta ahora hay que comenzar a mostrar el resultado del trabajo y yo creo que hay dos cosas fundamentales una darle cuerpo a una estructura derecha con fortaleza y con fuerza sobre todo a nivel internacional dos convencer a nuestros alejos internacionales que la salida es por la fuerza y yo creo que tú vas a tener una participación importante en ese aspecto Akar muchas gracias por haber estado en este espacio y bueno sigue adelante muchas gracias estamos orgullosos que somos parte del team Contrapoder 3.0 así es buenas noches muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buenas noches bueno fue Takar Marcano del team Contrapoder 3.0 hablando de aspectos importantes y yo creo que está haciendo una excelente labor sobre todo con eso de hacer congresos y hacer este tipo de charlas o de reuniones donde se busca fortalecer a la gente que tiene una ideología bastante conservadora y ahí tanto él como Esteban como todos los que tienen esas ideas libertarias derechistas conservadoras son importantes eso ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0 nos vemos mañana aquí en el programa de la derecha en el canal de la información Factores de Poder hasta mañana este programa fue presentado por John de la Vega abogado de inmigración Hasta como todos los chiquijicos no Grame todo ahora nos vemos charla Gracias.